¿Qué tal amigos? Les habla Armando Galván de Pensión a la Medida. Ustedes por ahí relajados, tranquilos, ya preparándose para la cena de fin de año y yo aquí trabajando duro para hacer videos que vengan a darle cierta tranquilidad ahora con el cierre del año, que se den a gusto, que vean la realidad de las modificaciones que se vienen para lo que es el seguro social y la ley de Afores. Vamos a hacer una trilogía de videos donde vamos a explicar en qué consiste esas modificaciones a la ley del seguro social y a las Afores, dado que éstas entran en vigor a partir del primero de enero del 2021, pero que van enfocadas principalmente a beneficiar a todos los hoy jóvenes de la ley 97 para que cuando lleguen a la edad de la vejez o de la cesantía, su pensión sea un poco mayor a la que actualmente hoy recibirían si no hubiera modificación alguna. Bueno, pues sin más, vamos a iniciar con el primer video, pero quiero mostrarles primero que nada una laminita donde vamos a hablar de esta parte muy importante, que es una afirmación que podemos hacer con toda la regla para todos ustedes. Todos los que ya estén en modalidad 40 y se pensionan antes de iniciar 2023, van a pagar lo mismo, no va a aumentar ese 10.075% que cobre el seguro social, se va a mantener igual y como ustedes están pagando por mensualidades ya previamente establecidas, pues igual tampoco, tampoco les va a afectar solamente aquel que diga oye, yo quiero un cambio, quiero aumentar el salario, bueno, pues sí tendrá un una modificación por su conveniencia, pero estrictamente hablando como así como viene en el convenio, todos los que ya están en modalidad 40 ahorita y que se pensionan antes del 23, 2023, van a pagar lo mismo amigos. Esa es una gran noticia para todos los que estamos pagando, que ya tenemos desde el años pasados, desde el no sé, 2018, 2019, pues cuando lleguemos al 2022, vamos a seguir pagando lo mismo porque ya cuando lleguemos al 2022, los que más estemos pagando, que son cuatro años y diez meses, ya para entonces nos pensionaremos y no nos va a afectar los cambios que vendrán a partir del 2023. Bueno, vamos a hacer tres videos, como les decía, sobre el mismo tema, pero como es un tema muy amplio, vamos a ver números. Entonces vamos, nuestro primer video es cómo se integra el porcentaje que el IMSS cobra en la modalidad 40. Todos sabemos que tenemos que pagar, pero no sabemos qué porcentaje es el que pagamos. Pues de una vez vamos a aprovechar para conocer ese porcentaje, amigos. En el video número dos, vamos a ver los aumentos al pago de la modalidad 40 para los que ya están cotizando. Es decir, todos los que en este momento estamos cotizando modalidad 40, pero que vayamos a rebasar el 2023 pagándola. Bueno, cuánto es lo que nos va a afectar en el monto que hacemos mes con mes de la modalidad 40. Y el tercer video es una estimación solamente del salario topado 25 UMAs. Cuánto es lo que se llevaría uno pagando el salario topado 25 UMAs hasta el año 2028, que es cuando se va a parar el aumento del 1.091 por ciento anual. Y de una vez estamos agregando también un 4 por ciento de inflación anual para que veamos de manera estimada, ahora sí, en valor numérico, cuánto es lo que pagaremos en esas fechas. Así que arrancamos con nuestro primer video, amigos. Bueno. En este video, que es es el concepto, los conceptos, hay uno, dos, tres, hay cuatro conceptos que integran la modalidad 40. Son cuatro servicios que el seguro nos vende. El seguro nos cobra 10.075 en total. Nos cobra un 2 por ciento por el retiro, que es lo que se va a la FORE y que es lo que después nos van a devolver. Nos cobra también por sesentía y vejez el 4.2 75 por ciento sobre el salario base de cotización. Todo, todo esto sobre los salarios bases de cotización. También nos cobra de invalidez y vida el 2.3 75 y nos cobra también atención médica para cuando ya estemos pensionados. Nos cobra el 1.425 por ciento sobre el salario base de cotización. Recordemos que el salario base de cotización es el que nosotros registramos en nuestra solicitud cuando nos dimos de alta en la modalidad 40. Entonces, ese salario lo multiplicamos por 30.4 y lo que nos da, le aplicamos el 10.075 y ese es el promedio mensual que estamos nosotros pagando mes con mes. Como pueden ver amigos, bueno, ahí está claro lo que estamos pagando y también lo que está en amarillo es lo que se va a ir modificando año con año. Por mi parte es todo en este primer video, amigos. Los espero para el video número 2. nos vemos en el próximo video, amigos. Gracias.